al eje central y a la diabetes como un factor de exposición. En cambio, si es que estamos haciendo un estudio descriptivo, queremos saber simplemente cuál es el tiempo de uso de redes sociales en estudiantes universitarios, entonces directamente sabemos de que el eje central va a ser el uso de redes sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evidenciar en el primer párrafo de nuestra introducción, tiene que quedar claro de que dentro del mundo de las posibilidades, ¿cuál es el tema que va a abordar tu estudio? Entonces, tú presentas en tu primer párrafo, este es el tema. Supongamos que estás haciendo un estudio que busca evaluar la inteligencia artificial y la salud, puedes empezar tu párrafo redactando lo siguiente, ¿no? La inteligencia artificial y el aprendizaje profundo están transformando la detección de enfermedades. Entonces, ya el lector sabe que tú estás hablando de inteligencia artificial, pero sabe que específicamente vas a hablar de inteligencia artificial en relación a la salud, ¿no? Y esto aún sigue siendo un campo amplio, ¿no? Pero ya no está divagando en el sinfín de posibilidades de que va a estar tu estudio. Luego, supongamos que tenemos este otro escenario, tu estudio va sobre alguna relación entre el clima y la salud. Entonces, puedes empezar tu contexto, tu primer párrafo, con un enunciado como este. Este enunciado que yo le estoy presentando se llama enunciado audaz, porque es un enunciado que, además de decirte cuál es el tema, trata de enganchar al lector, trata de dar un dato que llama la atención de tal forma que el lector puede seguir leyendo lo que tú estás redactando, ¿no? Entonces, puedes decir algo como que se estima que las temperaturas globales aumentan en más, aumentarán en más de 2 grados Celsius para finales de siglo XXI. Muy bien, eso es mucho más interesante que decir, el presente estudio va a abarcar el tema del clima y salud, o que digas el clima es el conjunto de características y variables meteorológicas que van a determinar el estado ambiental. O sea, una definición muy aburrida. Es más interesante que pongas algún enunciado interesante que al mismo tiempo esté presentando de qué va tu estudio. Luego, el segundo punto va a ser el problema específico. Es decir, dentro del campo de estudio que estás estudiando, tienes que decirme específicamente qué es lo que vas a hablar. Puede ser que dentro de la asociación de alguna enfermedad, te interese específicamente algún factor de riesgo, te interese tocarle a diferentes temas sobre su diagnóstico, adherencias o conocimientos y prácticas, ¿no? Cada vez, la intención es llevar al lector a entender cómo lo vamos a estar introduciendo cada vez desde el problema en el mundo real a responder a la pregunta de investigación. Acá tenemos un ejemplo para que esto se entienda más claro, ¿no? Un párrafo, un estudio que está hablando acerca sobre algún tema sobre la pandemia, ¿no? Nos dice algo muy interesante, como en su primera línea, ¿no? Pero luego nos menciona lo siguiente. En los países de altos ingresos, se están utilizando cada vez más nuevas terapias antivirales horarios, con buena eficacia en personas no vacunadas. Sin embargo, los antivirales no están disponibles en la mayoría de países de ingresos bajos y medianos, y las tasas de vacunación varían. Entonces, yo, como lector, ya sé que en principio tú estás ubicándome en la pandemia por COVID-19. Y como segunda párrafo, o como segunda idea a desarrollar, me estás diciendo que dentro del mundo de la pandemia de COVID-19, no vas a hablar específicamente de antivirales. Y específicamente de lo que es la disponibilidad de antivirales en países de bajos y medianos ingresos. Entonces, cada vez voy acercándome a cuál es el punto a donde me quiere llevar el investigador hacia su pregunta de investigación. Acá, otro ejemplo. Imaginemos que él está haciendo un estudio sobre comidas de alimentos ultraprocesados, si dice algún enunciado muy audaz, muy enganchador. Y luego vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? El consumo de alimentos ultraprocesados se ha relacionado con diversas enfermedades cardiometabólicas. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que sugiere que la dieta puede influir en el riesgo de la depresión. Entonces, yo ya sé, como lector, que no me vas a hablar del consumo de alimentos ultraprocesados como si fuera una monografía, sino que específicamente me vas a hablar cuál es el rol que tiene este consumo de alimentos ultraprocesados en enfermedades mentales como la depresión. Entonces, es la idea que tienen que ir tejiendo su introducción de tal forma que están llevando de lo más general a lo más específico. Luego que has establecido cuál es el subtema o el tema más delimitado que vas a tratar, ya puedes empezar a presentar cuáles son los estudios previos en el tema, ¿no? Y aquí la presentación de estudios previos va a depender de cuál es el diseño que vayas a usar. Si tu estudio es un estudio descriptivo, es decir, que busque evaluar la frecuencia de alguna enfermedad, la frecuencia de algunas características, la frecuencia de alguna percepción, de algún conocimiento, actitud, etc. Entonces, puedes usar el método de embudo de las estadísticas. Por ejemplo, imaginemos que tu estudio es evaluar o determinar la prevalencia del químico en Brasil, ¿no? Entonces, tu descripción de las estadísticas puede seguir el método de embudo. El método de embudo donde presentas primero las estadísticas mundiales, luego presentas las estadísticas internacionales y luego estadísticas nacionales. Como aquí, miren, aunque el vitíligo es una enfermedad que se puede encontrar en todo el mundo, esta tiende a ser más frecuente entre asiáticos y africanos. Entonces, estamos describiendo la primera parte, que es estadística mundial y regional. Luego dice, en México, una encuesta multicéntrica de 50.000 personas estimó que la prevalencia era del 0,21%, pero los datos en otros países de América del Sur son relativamente escasos. Entonces, me está diciendo cuál es la estadística a nivel internacional, a nivel regional, digamos, mi región, como Brasil, Latinoamérica. Y finalmente, presentaremos estudios locales, ¿no? Un pequeño estudio brasileño reveló que se encontró vitíligo autoinformado en uno de cada 515 trabajadores adultos y otro estudio en casi miles tolares de la Amazonía brasileña resultó en una prevalencia de 0,04, ¿no? Entonces, vean que no hace falta tampoco que ustedes dediquen un párrafo entero para hablar de la estadística mundial, otro párrafo entero para hablar de la internacional y otro párrafo entero para la nacional. La idea es que ustedes puedan concatenar y sintetizar sus ideas en un solo párrafo que sea conciso. Pero este tipo de relación no tiene mucho sentido si es que tú estás haciendo un estudio analítico, o si tú estás haciendo un estudio, busque evaluar la relación entre el consumo de suplementos de vitamina D y COVID-19. Ya no vas a decir, en COVID-19 la prevalencia es de tanto y en Perú, en Argentina es de tanto y en Perú es de tanto, ¿no? Porque no es informativo. Finalmente estás dejando la vitamina D al aire, ¿no? La vitamina D es tan importante como tu variado de COVID. Entonces, aquí nos dedicamos a presentar estudios que hayan evaluado ya directamente esta observación, esta asociación. Y no solamente lo vamos a hacer mencionándolo, sino que debe haber un orden que deje entender por qué estás presentando este antecedente después del otro, y por qué no pusiste el último antecedente que es presentado porque no lo hiciste adelante, ¿no? Ahora, otra cosa que es importante decir es que tú no tienes que mencionar todos los antecedentes que existen en la literatura. Al menos en los proyectos de investigación, en los formatos más actualizados, entre comillas, digémoslo así, los antecedentes forman parte de la introducción o del planteamiento del problema, ¿no? Bueno, esta parte de aquí en el proyecto se llamaría planteamiento del problema, por cierto. Me refiero a que en otros tipos de protocolos, sobre todo en los hospitales, cuando vayan y les pidan que quieren acceder a los datos, van a pedir que presenten un protocolo y a veces les van a pedir una infección que se llama antecedentes, que está apartada de todo esto, y ahí sí tienes que poner cada uno de los antecedentes, ¿no? Pero eso es como, como está bien, pero normalmente ya no lo hacemos, ¿no? Porque tratamos de que la investigación sea lo más sucinta posible, ¿no? Entonces, la idea es que tú puedas escoger del listado de antecedentes que tengas, aquellos que finalmente te permitan ordenar qué es lo que se sabe del tema. De repente puedes agrupar tus resultados en los que han encontrado asociación, los que no han encontrado asociación y los que, nada más, ¿no? En este caso solamente, ¿no? Si estuviéramos hablando de riesgos, serían los que han detectado un riesgo aumentado, los que han detectado no relación con el riesgo y los que han detectado, por el contrario, una disminución del riesgo, ¿no? Y, nuevamente, no hace falta que menciones a todos los estudios que han estudiado, que han mencionado que el riesgo aumenta, no hace falta que menciones a todos los estudios que menciones que no hay relación con el riesgo, sino que basta que menciones dos o tres para que se entienda de que hay estudios que van por aquí, estudios que van por aquí y estudios que van por aquí. Eso es lo más crucial. Ahora, no siempre la forma de presentar tus antecedentes tiene que girar en torno al resultado de asociación, porque no siempre es tu interés. A veces tu interés, por ejemplo, es la subpoblación. Entonces tú puedes decir, esta asociación se comportió de este modo, el niño se comportó de este modo cuando se estudiaron adolescentes y se comportó de este modo cuando se estudió adultos. Entonces, esto, por ejemplo, pasa cuando estamos hablando de un cáncer, laucemia linfocítica aguda. Es una enfermedad que aparece en la primera niñez, pero también aparece en la adultez. También está en los adultos jóvenes, aunque es más raro. Entonces vale la pena decir, presentar estudios a distintos grupos de tal vez, porque se comporta igual, se comporta diferente la enfermedad. Entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Dice, varios estudios han descrito una fuerte asociación entre la infección por COVID-19 y los niveles bajos de vitamina D. Un estudio en Pakistán encontró que 77% más riesgo de COVID-19 en aquellos que tienen deficiencia de vitamina D. Además, en Turquía, un estudio encontró 59% más riesgo de síntomas graves de COVID-19 en personas con esta deficiencia. A pesar de estos hallazgos, hay otros estudios que cuestionan la relación entre la suplementación de vitamina D y la COVID-19. Un metanálisis de tres estudios recientes no encontró relación entre la suplementación de vitamina D y la mortalidad por COVID-19. Vean que estoy presentando uno, dos, tres estudios en seis líneas. Entonces, nuevamente, no hace falta que uno presente todo el estudio, porque ahorita solamente nos interesa mencionar y que el lector entienda qué es lo que se sabe en el tema. No nos interesa describir todos los estudios. Y aquí creo que podemos sacar mucha información que suelen poner, sobre todo cuando son las primeras veces que estamos escribiendo proyectos. Un error común, para mí, es poner el nombre del autor. Poner el nombre del autor no sirve de nada. No sirve decir, un estudio realizado por Franco García encontró 77% más de riesgo. Lo digo porque no sirve, porque si escribiría un estudio realizado por Pedro Rafael en cuanto a 77% más riesgo, no ha cambiado nada la información. La información sigue siendo la misma. Aquí hay 77% más de riesgo en esta población. Y además, si alguien, por casualidad, le interesa a quién es el autor, para eso tenemos la referencia, para eso tenemos la cita. Vamos a la cita que se va a estar en el listado completo de autores. Entonces, eviten poner nombres de autores en su redacción. No hace falta explicar tanto y es mejor centrarse en comparar los resultados de tal forma que permita evidenciar el vacío del conocimiento que se está dejando. Centrarnos más en presentar la población y el resultado principal. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, doctor, disculpe que lo interrumpa. Algunos chicos me están escribiendo por interno con el favor de decirles si podría aceptarlos, por favor. Bueno, entonces, hasta aquí hemos completado todo lo que se sabe en qué es lo que se sabe en el tema, ¿no? Ahora vamos a empezar, una vez que hemos evidenciado, ¿no?, de qué... Vamos a recapitularlo, aquí, ¿no? Aquí, miren. Ya le hemos dicho de qué va nuestro tema, cuál es el campo del conocimiento que vamos a tocar. Ya le hemos dicho al lector, dentro de este campo del conocimiento, cuál es el subcampo que vamos a tocar. Y finalmente le hemos presentado cuáles son los estudios que hay en este subcampo. Una vez que ya se ha explicado todo lo que se sabe, es fácil que quede evidenciado qué es lo que no se sabe, ¿no? Pero se lo voy a poner más fácil aún porque, al menos yo, he enseñado estas tres formas para poder identificar cuál es el vacío del conocimiento. Chicos, cuidados con sus micros, por favor. Una cosa que puedes usar a tu favor para evidenciar que algo está faltando en la literatura es mostrar estudios contradictorios. Es decir, estudios que te digan, yo encontré asociación y otros estudios que te digan, no encontré asociación. O estudios que te digan, esto es un gran riesgo y el otro que te digan, acá no hay relación con el riesgo, ¿no? Tú puedes agarrarte de eso para decir, finalmente este tema no está resuelto y necesitamos más estudios que nos ayuden a la velocidad, cuál es el resultado final. Y no necesariamente quiero decir que tu estudio va a descubrir la verdad, pero me refiero a que tu estudio pueda aportar para que en algún momento, si a alguien se le ocurra metanalizar los estimados, pueda tener una mejor homogeneidad y robustez de estudios para poder decir, luego de metanalizar las cosas salieron para este lado o para este lado. Otra opción, y es un poco más difícil, así que me voy a pasar a la tercera opción, otra opción bastante común es usar las limitaciones del estudio previo, ¿no? A lo mejor ya hay estudios que han evaluado la relación entre la suplementación de COVID-19, la suplementación de vitamina D y la COVID-19. Pero, cuando tú lees el estudio, en el último párrafo de la discusión vas a encontrar el estado de limitación. De repente te dicen, ¿sabes qué? La suplementación por vitamina D, yo la medí simplemente preguntándoles si es que él consumía o no algunos alimentos donde yo sé que son ricos en vitamina D. Pero no hice propiamente una medición sérica de la concentración de vitamina D en su sangre, ¿no? O incluso puede ser que alguien le haya dado la suplementación, las pastillas como tal de vitamina D. Pero no lo midieron a ver si finalmente tenía la visión de disponibilidad de ese farmacéutico en su sangre. Entonces tú puedes decir, ¿no? Tenemos este estudio, ¿no? Pero no es nuestra medición, que es sumamente importante para saber si su suplementación está funcionando o no. Y yo la puedo hacer. Eso es algo de lo que puede sacar. O puedes decir, hay sus predios, pero no usaron una metodología estandarizada, su instrumento no estaba validado, su muestra era muy pequeña, etc. Pero se supone que lo mencionas porque tú lo vas a superar, no vas a mencionar limitaciones que tú también vas a tener, ¿no? Entonces, por ahí es que puedes superar el estudio. Y la tercera, que es un poco ya así como medio imposible, es cuando estés estudiando a alguien que nadie más ha estudiado. Pero eso es muy extraño, muy extraño. Por ahí, yo puse un ejemplo que era, digamos que quieres evaluar cuál es el potencial neurológico de la vacuna contra el COVID-19 para desencadenar convulsión. Y esto ya está descrito en el estudio original, en el de Pfizer, en el que tú quieras. Pero especialmente lo vas a estudiar en una población que tiene un umbral convulsivo elevado. Por ejemplo, alguien que tiene síndrome de Draven, por ejemplo, quiere saber si realmente esta población está más susceptible a sufrir de convulsiones con la vacunación o no, ¿no? Y esta información es útil porque finalmente algún personal se va a cruzar con este subgrupo poblacional. Pero se dan cuenta, es algo muy específico, ¿no? Anticonvulsión, por causa de una vacuna y en una población que tiene síndrome de Draven. Entonces, encontrar así un tema que esté tan específico es difícil. Por eso, traten de buscar más su vacío del conocimiento en base a lo que podrían decir los estudios previos como contradicciones en sus resultados o en base a que hay limitaciones importantes que han vulnerado los resultados que ellos han podido encontrar. Bien, ahora, mencionar el vacío del conocimiento por sí solo está como muy vacío, ¿no? Tienes que decir por qué es importante llenar este vacío del conocimiento. Y esto, pues, es la importancia del estudio. Bien, mi afán de borrar los globos, ustedes han borrado algunas letras. Bueno, este... Entonces, cuando tú te preguntes cuál es la importancia de tu estudio, puedes buscar distintos tipos de importancia. Y esto ya estamos... Por cierto, el vacío del conocimiento ya forma parte de tu justificación. Igual que tu importancia del estudio. En la justificación tienes que poner el vacío del conocimiento y la importancia del estudio. No hace falta que tu justificación otra vez presente cuál es la introducción, el tema, el contexto. Ya no, eso ya lo dijiste en sus primeros parrazos del planteamiento del problema. Aquí ya de frente dices, bueno, estamos hablando de esto y este es el vacío del conocimiento que nos dejan los estudios previos. Pero este vacío del conocimiento es importante llenarlo por lo siguiente, ¿no? Ahora, el hecho de que yo te presente distintos no quiere decir que tú siempre vas a poder tener una importancia social o una, si quieres, una justificación social teórica, metodológica y práctica al mismo tiempo. En la gran mayoría de los casos solamente vas a tener una de la dispersión. Entonces, una justificación social puede ser que de repente el estudio presente soluciones para demandas de la sociedad. Por ejemplo, ahora todos nos quieren vacunar contra el BPH. Me refiero a los varones. Pero los varones o los padres o familias estarán dispuestos a que sus hijos se vacunen contra el BPH. Pues con una encuesta poblacional se podría resolver esa pregunta y la información va a ser útil para toda la población, para toda la sociedad. O por ejemplo, aquí tenemos una justificación teórica. Esto es especialmente común en los estudios experimentales de tipo laboratorio. Aquí muchas veces podemos estudiar vías de señalización o también cosas relacionadas a los efectos adversos de los fármacos también, ¿no? Entonces, con estudios de inmunostroquímica, microbiología, mitoscopía, perdón, uno puede llegar e incluso un secuenciamiento molecular puede empezar a generar nuevas vías de señalización que aporten al entretenimiento teórico de algún mecanismo, ¿no? Y metodológica es cuando tú quieres modificar, criticar o generar una nueva metodología de área. A lo mejor estás diseñando un instrumento que permita medir la adherencia al uso de medicamentos antihipertensivos. Entonces, tu estudio tiene una justificación metodológica, ¿no? Hay estudios que miden la adherencia pero todos tienen 40 preguntas y no se puede utilizar en una consulta que dura menos de 20 minutos. Por eso, yo estoy tratando de crear un nuevo instrumento que acerque a la medición de la adherencia pero que solamente se responda con 10 preguntas o 5 preguntas, ¿no? Y una justificación práctica son aquellos que van a tener una utilidad prácticamente inmediata, ¿no? Por ejemplo, cuando los estudios son realmente clínicos pueden tener una utilidad inmediata. De repente estás midiendo cuál es el mejor momento para realizar una cirugía o cuál es el mejor momento para administrar un pánico o para hacer el diagnóstico de algo. Esto puede tener una aplicabilidad inmediata, ¿no? De acuerdo a tus resultados, inmediatamente podríamos optar por elegir ese tiempo que te estudiaste o el método diagnóstico, etc. Y el último párrafo ya menciona el objetivo de la investigación, ¿no? Siempre el último párrafo va a mencionar el objetivo de la investigación que tiene que dar respuesta a tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces, luego tú, por ejemplo, puedes escribir, si quieres el objetivo de la investigación solo, que es lo más común de todo, también es válido escribirlo de la mano de la hipótesis de estudio y del enfoque metodológico. Más o menos, ¿cómo se vería esto? Si tienes un estudio que va a valorar la evolución entre veces en verdaderas temperaturas, puede funcionar así, ¿no? Considerando la creciente preocupación del campo climático, esta investigación tiene como objetivo examinar si existe una relación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de temperatura global. Nuestra hipótesis plantea que el aumento de las emisiones de gases está positivamente relacionado con el aumento de la temperatura, ya que estos gases atrapados, ya que estos gases quedan atrapados en la atmósfera, ¿no? A lo largo de este estudio, engancharemos datos empíricos para evaluar la regresión y proporcionar mayor comprensión de las sinónicas. Entonces, nos está diciendo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Y cómo van a hacer el estudio para probar la hipótesis? Podrías hacer eso, como te digo, también es válido simplemente poner el objetivo de investigación, que es lo más común. A ver, me tengo que saltar algunas partes porque ya tengo que salir. El objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación, ustedes van a escribirlo en infinitivo, siempre tienen que empezar con un verbo, ¿ya? Y no elijan verbo por escribir, es mejor que elijan un verbo que comúnmente usamos, les digo, si están tratando de evaluar una asociación, el verbo de germinar cae bien casi el 100% de las veces. Si todos los objetivos tienen que escribirlo con el mismo verbo, no hay problema. Bueno, es mejor que pongan el verbo correcto a que pongan un verbo que significa otra cosa. Entonces, este, y si estudies descriptivo, el verbo identificar o caracterizar cae bastante bien. Pero, aquí tenemos otras opciones, si te estudies analítico, puedes ponerle analizar, asociar, comparar. Por el contrario, si te estudies descriptivo, podrías usar el verbo describir, podrías usar el verbo identificar, ¿ya? Y un estudio, y un, y un, y un, este verbo que cae bien casi siempre para, casi todas las veces, es determinar. Determinar casi siempre cae bien para todo. Así que es como la alza social, pueden usarlo si es que no saben qué verbo poner. Y ya la hipótesis de estudio, recuerden que en las hipótesis de estudio, en los estudios descriptivos, no tienen mucha trascendencia, así que podrían elegir no ponerla. Y, este, porque podría ser cualquier número, ¿no? La prevalencia de los temas de efectivos en los estudios universitarios es 15%, pero yo si quiero le pongo 5, si yo le pongo 100, si quiero le pongo 90, no importa el número. Al final, yo no voy a aplicar ningún análisis estadístico para probar mi hipótesis en un estudio descriptivo. En cambio, en un estudio analítico, sí vale la pena especificar claramente cuál es la hipótesis nula de mi variable de interés y cuál es la hipótesis alterna de mi variable de interés, ¿no? Porque estas hipótesis nulas y alternas sí son probables. Es decir, si yo finalmente voy a, este, digamos, puedo rechazar mi hipótesis nula, entonces me va a dar cierta información sobre mi hipótesis alterna. Entonces, si acá me dicen no a la asociación, yo la rechazo, tengo indicios de que podría haber asociación. En cambio, aquí, digo, la prevalencia es de 15% de la hipótesis. Y la rechazo, no me dice nada, no me dice que es 5, no me dice que es 7, no me dice que es 1, ¿no? Simplemente me dice que no es 15, pero podría ser cualquier número en el infinito, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso al momento de reencar su hipótesis. Listo. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Chicos, si hubiese alguna pregunta o algún punto que no les quedó claro, podrían agarrar su manito y prender su micro. O en todo caso, escribirle por chat. Taremos dos minutos para ello. Gracias. Gracias. Me cago en mi correo electrónico porque quisieran hacerme alguna consulta. Lo siento porque estoy contra el tiempo. Parece que no hay ninguna pregunta. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor Franco, por esta charla. Estuvo muy interesante y enriquecedora. A su vez, sin duda, esto les ayudará a los chicos, a quienes están formando sus protocolos. De igual forma, a su vez, le agradecemos nuevamente por su tiempo y a su vez por compartirnos un poco de su conocimiento. Y esperamos contar con usted en próximas ponencias. Doctor, antes que se vaya, ¿me podría dar el anfitrión? Para que no se vaya a cerrar la sesión, por favor. Cierto. Muchísimas gracias. Y aprovecho para agradecerle también la invitación. Y sí, encantado de colaborar con ustedes en otras oportunidades. Ya tengo haciéndolo de años previos. Así que muchas gracias a ti y también a los que han estado presentes. Yo voy a pasar a retirarme porque tengo que entrar a la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches.